Respondiendo a sus comentarios Parte 4 La voz de tu asistente me recuerda a la chica que... A la chica que abría huevo Ah, ¿qué? Huevo sorpresa con muñecos dentro Y por fuera plastilina ¿Qué recuerdos? Ay, ya me había asustado Es precioso que te haga recordar buenos momentos Pura... Calidad Así es, aquí pura calidad pa' ti Me merezco unos pinches besotes en la punta de la ver Me saliste bien a lo random Pero bueno, subnueva Hola, bienvenido Espero que te la pases muy bien por aquí No tengo idea por qué me salieron recomendados Pero no me quejo Qué emoción Y aunque mucha gente no empieza a llegar Espero que les guste nuestro contenido Les mando un fuerte abrazo Y un gran beso Va demasiado rápido X de... Hola, buenas, soy nuevo, me acabo de suscribir ¿Me saludas, panita? Hola, lobo guarden 8890 Primero, bienvenido y muchas gracias por tu suscripción ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¿De qué nos estamos riendo? Salí en la portada Así es Dejen sus comentarios para que salgan en un nuevo video Primero ¿Qué es? Por cada día que pasa El apocalipsis deja de ser un miedo Y se torna una esperanza ¡Ah, ah, 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 ah! Pienso en lo mismo Caballero ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Segundo Este, güey No soy hater, pero... Sigo sin entender el por qué me aparezca este tipo de videos Estoy cansado de esto ¿Y ahora yo qué les hice? Gracias por el beso Ay, ya ¿Qué carajos estoy viendo? Un video que básicamente es una grabación realizada por medio del sistema Interesante, me gustó ¡Escenso! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Antojable! ¡Qué rica dragón! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, yeah! ¡Uy, qué bendición! ¡Una dragona deliciosa bonita, querida! ¡Ah! ¡Me corro! Sí, sin duda cuando se ponen cariñosos, se ponen cariñosos ¡Ah, ah, ah! ¡Muchos besos para todos! No tengo ni la más mínima idea de qué decir ¡Ah, na! Pero antes de finalizar este video, me gustaría añadir que nuestra nueva música, como por ejemplo, esta ¡Eresca! ¡Eresca! ¡Para que vayan a escucharla en todas las plataformas digitales de música, y también de forma gratuita en YouTube! El enlace está en nuestro perfil, no lo olvides, yo soy tu asistente, y nos vemos en el próximo video